60 Ahí está No la levantas No, porque esta Luego la vamos a recoger Venga, venga Venga la gente que me ha pensado a llevar El campo El campo no se vende, el campo no se vende, el campo no se vende, vamos que no se oye. El campo no se vende, el campo no se vende, vamos que no se oye. El campo no se vende, vamos que no se oye. El campo no se vende, vamos que no se oye. El campo no se vende, vamos que no se oye. El campo no se vende, vamos que no se oye. El campo no se vende, vamos que no se oye. El campo no se vende, vamos que no se oye. El campo no se oye. Por tanto, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede y seguiremos haciendo concentraciones o manifestaciones si esta situación no se arregla. El campo no se oye. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡El campo no se esté libre! ¡El campo no se desbierde! El campo se defiende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo se defiende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo se defiende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende, el campo no se vende. El campo no se vende. Gracias.